Maquillaje a granel Usaba diario y vendía su piel A precio caro, de las ocho a las diez En una esquina era joven y ven Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma espina era joven y infiel Y aún tenía la rosa de su pie Y más grande de espina Y sonreía al pasar De los pirones bajo de aquel varón Noche tras noche, veinte veces se la Iba en un prensa y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Un prensa y cantó su canción Para el mejor posto De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle La huella que dejó Y el sexto invierno Se le acabó el color Y está el aliento Y de las ocho a las cien Solo en la esquina Se quedó aquel varón Aquella espina La rosa no selló Donde se iría Se llamaba No sé Y sonreía Y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor posto De su tonada Ahí está gente Claro que sí Seguimos con más, con más Le recordamos que nosotros somos Fuerza Norteña de Merino Continuamos con más temitas Para todos ustedes Dome 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 Gracias por ver el video.